¡Soy una planta! Entiendo. ¿Y por qué piensa usted que es una planta? No es que lo piense, es que lo soy. Soy una planta. Hace días que me convertí en una planta. ¿Quiere decir que no ha sido siempre planta? No, me convertí en planta hace poco. ¿Y qué era antes de convertirse en planta? Pues una persona, igual que todos los demás. Cuando dice que es una planta, ¿significa que carece de movilidad o que es un vegetal y no un animal? Lo siento, pero no puedo decirle nada más. ¿Podría decirme al menos cómo se convirtió en planta? No, prometí no decirlo. ¿Le importa que no me marche ya? Necesito ir a tomar el sol. Está bien, no marchas. Lamento no poder ayudarme. Jefa, soy Luis. Acabo de hablar con él y solo me ha dicho que es una planta. ¿Qué quiere que haga? ¿Tiene más datos? Bueno, lo primero que observaron es que no hacía ningún tipo de trabajo en clase. El director informó de que Pablo salía de la residencia y se tumbaba directamente al sol. Nada más. ¿Sentado al sol? Sí, regresaba al atardecer. Y cuando le preguntaba por qué no había ido a clase, él respondía que era absurdo, que necesitaba estar al sol. Ya veo que tendré que hablar con él de nuevo. Es la cosa más rara que he oído. Le informaré de lo que averigüe. Sí. La verdad que es un caso bastante extraño. Yo ya gasto mucho tiempo sin contar. Oye, ¿te importa si te amo luego? Vale. ¿Pablo? Hola, doctor. ¿Qué les trae por aquí? Nada en especial. Quería airearme. Siéntese. Comparte mi roca. Se está mejor aquí que adentro. No puedo vivir adentro. ¿No puede? ¿Qué quiere decir? Usted se moriría sin aire, ¿verdad? ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Se propone seguir sentado sobre una roca? ¿Pertiene hacer esto el resto de sus días? Sí. Siempre ha sido un alumno con calificaciones excelentes, de los primeros de su clase. ¿Deberás va a tirarlo todo por la borda? Exacto. Imagínese que todo el mundo se comportara como usted. Nadie trabajaría, nadie haría grandes descubrimientos, nadie descubriría la cura contra el cáncer. Si todo el mundo se comportase como yo, nadie tendría cáncer. Pero es necesario trabajar. ¿Para qué? Para que la sociedad avance. Es un asunto complicado. Cuando entré en la universidad tenía que trabajar para costearme la matrícula. Tenía prácticas, trabajos... Cuando cocinaba siempre me quemaba. Da demasiado estrés, no podía con todo. ¿Sabe qué le digo? Que ojalá me hubiera convertido antes en planta. Oiga, debo irme. Me gustaría hacer algunas pruebas. ¿Le importaría pasarse por mi despacho? Si cree que le serviría algo, le veré mañana. Hasta luego. Jefa, empiezo a comprender lo que ocurre. El peso de la responsabilidad les agobia. Cuando por fin alcanza lo que tanto desean, la idealización se viene abajo y... Cállate. Acabo de recibir un informe de la Secretaría de la Facultad de Comunicación. Cinco casos más como el de Pablo. Todo se cree en plantas. El decano está hasta los huevos. Dice que averiguamos lo que pasa ya o la universidad se va a la mierda. Luis, tenemos que averiguar lo que pasa ya. Sí, jefa. Me pongo a ello. ¿Cuál es su nombre? Pablo. ¿Y qué carrera estudia? Estudiaba medicina. ¿Dónde estaba? En una clínica psiquiátrica. ¿Pero por qué? Porque admitís en una planta. ¿Eso es cierto? ¿Eso es de una planta? Sí, en un sentido no biológico. Conservo la fisiología de un ser humano. Se trata más de una actitud. En psicología se denomina... Welter's Sound. A un animal de sangre caliente le es posible adoptar hasta cierto punto la psicología de la planta. ¿Y les pasa lo mismo a los otros? ¿Cómo llegaron a adoptar esa actitud? Bueno. Verá. Me enseñaron a convertirme en planta. Comprendieron mis problemas y me enseñaron a ser una planta. Ahora me he desembarazado de los problemas. ¿Pero quién le enseñó? Los flautistas. ¿Y quiénes son los flautistas? Viven en el sojo. Ellos me enseñaron. Si quieren saber más, deberá preguntárselo a ellos. Hay que joderse. Veinte casos más. No lo entiendo, Luis. No lo entiendo de ninguna de las formas. Es que todo se va a derrumbar. Me jode cantidad ver a toda esa gente tirada al sol tocándose las pelotas. ¿Son todos estudiantes? Sí. Ese de ahí es Andoni. Iba a ser director artístico toda su vida luchando por alcanzar su sueño y mira la hora tocándose las pelotas al sol. La situación es más grave de lo que pensaba. Y vienen tres más de camino. Lo más raro es que realmente les gusta sentarse ahí. Podrían hacer cualquier cosa. Son completamente racionales. Pero no quieren. ¿Has descubierto algo nuevo? Apenas obtuve información de ellos en las entrevistas. Pero conseguí tirarle de la lengua a Pablo y creo que he conseguido algo. Está bien. Siga con ello. Esto se está poniendo muy feo. Buenos días. Buenos días. Soy Luis Baja, psicólogo. Me dijeron que vendría. No hemos tenido otros dos casos hoy. Voy a ir directamente a Rargano. Uno de sus estudiantes me habló de un sitio llamado El Soho. ¿Les concede permiso para ir ahí? He de permitirles que nos hablan de vez en cuando. Ven el sitio mientras pasan y les entran ganas de ir. Entiendo. Y es luego cuando vuelven trastornados, ¿no? Sí, creo que sí. Pero luego que se llevan estudiando mucho tiempo les entran ganas de ir a pasear. Yo no puedo impedirlo. Lo sé, lo sé. Sí, eso está bien. Pero ¿qué cree usted que sucede allí? ¿Qué hace? ¿Que qué sucede? Pues que cuando salen y se relajan ya no quieren volver a estudiar. Se escalean completamente. No quieren trabajar, así que se largan. ¿Y qué opinan ustedes de sus fantasías? Escuche Luis, usted sabe también como yo que eso de las plantas es un cuento. Son tan plantas como nosotros. El caso es que son unos vagos y punto. Me gustaría darles unas buenas collejas como hacíamos en mi época. Así que usted piensa que todo es un truco. ¿Y usted no? No. Creen realmente que son plantas. Les sometí a tratamientos de choque a soros de la verdad. Lo confesan. Son plantas. Están convencidos. Joder, no les basta con copiar los exámenes. Ahora también superan las pruebas psicológicas. ¿Ha oído hablar de los flautistas? No, ¿por qué? Los pacientes les mencionaron. No sé qué son, si un grupo de música o algo, pero fueron los que les enseñaron a ser plantas. No tengo ni idea. ¿Es posible que les vendan estas solucionarias en ese sitio? Igual se las echan en las bebidas o algo. No importa. Eh, otra cosa. Me gustaría inspeccionar el lugar ese. Es probable que encuentre alguna pista de lo que ocurra. Sí, no hay problema. Le daré la dirección del lugar. Gracias, señor decano. Ha sido de gran ayuda. De nada. Fuerte con la investigación. Aquí es. ¡Suscríbete al canal! 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 crearon. Se trata de una hipnosis colectiva, una predicción de grupo y ninguno se libra de padecerla hasta cierto punto. Pero a ver, ¿cómo empezó todo? Verá, los estudiantes de esta universidad han sido elegidos por sus habilidades especiales y por su capacidad intelectual. A lo largo de sus vidas han sido modelados por la compleja sociedad moderna, el ritmo acelerado y una fuerte integración con el resto de la gente. Han estado toda su vida sometidos a una intensa presión para alcanzar ciertos objetivos y realizar ciertos trabajos. De repente se les traslada a un sitio donde conviven con otra gente. Se relacionan con gente que no hace nada, como nativos, cuya existencia es primitiva, son casi vegetales. Es gente que desconoce el concepto de propósito, objetivo o planificación. Solo quieren salir de fiesta y despreocuparse de todo. Sí, pero... Los estudiantes ven a estos flautistas y piensan en cuando eran niños, cuando no tenían problemas ni responsabilidades. Eran niños echados al sol, pero son incapaces de admitirlo. No pueden admitir que les guste vivir como nativos. De modo que inventan a los flautistas. Un misterioso grupo que vive en los lugares de fiesta y les enseñan una nueva forma de vivir. Descargan su culpa sobre ellos. ¿Y qué hacemos? ¿Quemamos los locales? No, no. Esta no es la respuesta adecuada. Esos lugares son inofensivos. La solución reside en la psicoterapia. Hay que convencerles de que los flautistas viven en su interior y de que les llaman inconscientemente para que les descarguen de sus responsabilidades. Lo que se debe hacer es dejarles que descansen una temporada. Bueno, sí, tiene sentido. Ojalá eso haga reaccionar a los alumnos. Yo estoy seguro de que sí. Solo debemos reforzar su propio conocimiento de sí mismos. Cuando lo logren, los flautistas desaparecerán. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!